¡Suscríbete al canal! Bueno, lo que van a necesitar van a ser 9 letreros, van a necesitar también 2 losas de madera de roble, luego 6 trampillas de hierro, 4 vallas, 15 alfombras verdes y bueno ya lo que serían las bolas de nieve son con lo que juegas o la bola de slime o con lo que tú quieras, bueno entonces el punto es que primero tenemos que poner los letreros 3 seguiditos de esta forma. Una vez que los pongan necesitamos poner las losas de madera de roble, una de un lado y otra del otro, entonces es realmente muy sencillo todo esto, luego tenemos que cubrir con las trampillas de hierro alrededor de estas losas, 3 de cada lado, 1, 2, 3, la tercera perfecto, luego con las vallas tenemos que ponerlas en cada esquina de esta forma, que sean como los soportes, las tapitas, bueno las tapitas, las patitas es lo que quería decir. Y una vez que tengan esto pues está casi completa su mesa, es que realmente es muy sencillo señores, no tiene gran complicación, luego tenemos que poner las alfombras arriba de todo esto, entonces es decir, las 15 alfombras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, se agachan para ponerlas, 8, 9, perfecto, 10, 11, 12, 13, 14 y 15, perfecto, entonces de esta forma ya van a tener su mesa de ping pong, entonces no tiene gran ciencia la verdad, también pueden hacer una de beer pong, que prácticamente es un juego muy famosito, que es en lugar de con plotitas, bueno es con plotitas, pero es con cerveza y bueno es algo diferente, pero bueno el punto es que lo pueden usar para decorar su mundito, pueden intentar jugar aunque realmente no le hallaría como jugarlo, a lo mejor con un tipo de mod si se puede jugar mucho mejor el señorcito ping pong, pero bueno de manera, de otra forma lo pueden tener aquí en su mundito, la pueden poner en su casa como decoración, la pueden poner no sé, en la sala de juegos o lo que sea, y pues realmente luce bastante, entonces está muy bien diseñada, y pues nada más señores, prácticamente no tengo mucho más que decirles sobre esta mesita, porque pues no tiene gran ciencia y ya no hay más, entonces esto ha sido todo por el video de hoy, de a ver si así no se los voy a dejar un me gusta que se apoya bastante, y pues si llegamos a los 1,444 me gustas, voy a traerles pues otra cosa épica, de como construir, entonces pues ahí vamos a ver si llegamos, y bueno sin nada más que decir, aquí les dejo mis redes sociales, la última que he abierto de las redes sociales es Instagram, la cual ando subiendo últimamente muchas fotos de la vida real y videos, entonces para aquellos que les interese stalkear mi vida real y quieran ver pues mi cara y todo ese tipo de cosas raras, pues me pueden seguir por ahí, y sin nada más que decir, eso ha sido todo, me les despido señores, he hablado muy rápido este video, ya lo sé, pero bueno, peace out! ¡Gracias!